Música Les saludamos de Lobo GT esta vez con un desempaquetado de un trípode múltiple Este trípode nos puede servir para grabar videos en formato vertical y formato horizontal Pueden observar que trae su cabezal, acá ponemos un sujetador y acá ponemos el otro sujetador Para que nos quede así como ustedes pueden observar acá en la foto de la caja Acá podemos tener bastantes ángulos y los soportes de las patas se abren así Este queda de este alto, es algo pequeño pero muy eficiente Espero les guste, cualquier duda o comentario nos pueden escribir al número de Whatsapp 4401-5485 Hacemos envíos en todo el país de Guatemala Y también tenemos página e Instagram como CompraleLoboGT ¡Gracias! 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 ¡Gracias!